Bienvenidos al primer episodio del podcast de Imágenes Torácicas, un espacio pensado para actualizarnos, compartir bibliografía y charlar de temas relacionados con nuestra formación, como médicos, como profesionales de salud. Mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica imaginóloga especialista en imágenes torácicas y vasculares y mi intención es ayudarte a mantenerte actualizado o actualizada en radiología de una forma distinta. Quería empezar este primer capítulo del podcast contándoles un poco de mi historia. Yo me recibí de médica en la Universidad de Buenos Aires, apenas terminé mi carrera de medicina, empecé la residencia en diagnóstico por imágenes, estaba muy ansiosa para arrancar. Hoy la verdad que lo veo y digo, podría haberme tomado algunos meses sabáticos, pero bueno, la verdad que no estaba en mi sistema. Quería empezar ya mismo la ansiedad de seguir mi formación como imaginóloga. Creo que decidí que quería ser diagnóstico por imágenes cuando estaba en el primer año de la universidad cursando anatomía. Hice anato en cátedra 2. Para los que son de la UBA, es una catedra de anatomía muy volcada a las imágenes. Me enamoró anatomía, pero sabía que no quería ser cirujana porque me impresiona un poco la sangre. La verdad que para ser médica es un dato no menor, pero dije, me encanta anatomía, no me gusta tanto la parte quirúrgica de la medicina. Y cuando ellos me introdujeron a este mundo del diagnóstico por imágenes, dije, guau, qué increíble, ¿no? Podemos ver el cuerpo humano por dentro con cada detalle, cada órgano, sin hacerle absolutamente nada al paciente, ¿no? Sin ninguna técnica invasiva. Podíamos hacer un estudio general de esa anatomía. Eso me pareció impresionante. A partir de ahí ya me quedó como pendiente diagnóstico por imágenes, pero cada materia nueva que conocía me volvía a enamorar. Así que si no era quirúrgica, yo me anotaba. Mientras cursaba la carrera de medicina, me di cuenta que tenía como un enfoque muy volcado hacia la educación. Me encantaba enseñar, dar clases. Siento, inclusive hoy en día me pasa que aprendo muchísimo más cuando estoy intentando explicarle un tema a alguien que cuando intento aprenderlo por mí misma. Así que cuando estaba en segundo año de la carrera de medicina, arranqué el profesorado de biología y un año después del profesorado de biología ya empecé a dar clases. La verdad que fueron años muy intensos, muy lindos. Les debo mucho a mis compañeras del profesorado que estaban ahí siempre bancándome, porque bueno, yo entre cursar medicina, cursar el profesorado, dar clases, había algunas cosas que se me perdían. Pero bueno, me recibí de profe de biología, me recibí de médica. Empecé la residencia en diagnóstico por imágenes en el Hospital Universitario Austral. Fueron años muy duros, pero la verdad es que muy lindos. Uno cuando los recuerda se enfoca en la formación que obtuvo. Así que yo estoy muy contenta de haber pasado por esa etapa. Si algunos de ustedes, me imagino que muchos de ustedes que están escuchando esto son residentes, sepan que es duro, es difícil, pero vale la pena y uno está sembrando hoy para cosechar después resultados que son muy lindos. Por lo menos en mi experiencia valió 100% la pena. En la residencia también empezamos con una actividad académica importante en la materia diagnóstico por imágenes de la carrera de medicina de la Universidad Austral y también formando a residentes. Yo soy de las primeras camadas de la residencia, así que estaba dentro de nuestra función es obviamente tratar de enseñarle a los residentes que venían atrás nuestro todo lo que hacíamos, cómo era el trabajo y bueno, diagnóstico por imágenes en general. Así que ahí seguí desarrollando mi actividad docente. Me empecé a enfocar de a poquito en R2, R3, en imágenes torácicas y vasculares. Me fui a rotar a Estados Unidos al Instituto de Radiología de la Universidad de Washington, en St. Louis, Missouri. Me enamoré de esos profesionales tan apasionados por su área, Sanchi Bala, Fernando Gutiérrez, fueron, son mis mentores hoy en día, una inspiración. Es a lo que aspiro en algún momento de mi carrera profesional a desarrollar el conocimiento que ellos tienen de las imágenes. Así que bueno, volví más enamorada todavía, decidida, enfocada a trabajar en esta área puntual del diagnóstico por imágenes. Me volví a ir después como médica de staff, como staff junior, a seguir aprendiendo de ellos. Y en el último tiempo decidí volcar esto que sé para tratar de ayudar a los que están en formación. Muchas veces las imágenes torácicas pueden parecer muy desafiantes, es muy importante la historia clínica, muchos hallazgos imaginológicos son poco característicos y pueden verse en más de una patología. El análisis de los estudios vasculares puede llevar mucho tiempo, a veces uno no sabe qué medir, qué mirar. Así que hace poco tiempo arranqué la producción de contenido educativo en redes sociales. Tuve una gran aceptación, me imagino que muchos de los que están escuchando hoy acá me encontraron por estas redes. Así que el objetivo es ese, acompañarlos con esto que aprendí y sigo aprendiendo. Tratar de llenar con el podcast esos espacios muertos que ustedes seguramente tienen en sus vidas. Yo viajo desde que voy a la universidad dos horas por día, al principio en colectivo, después en auto, en auto peor porque ni siquiera podía leer libros. Así que bueno, en un momento de crisis, de sentir que estaba perdiendo tantas horas arriba del auto, empecé a buscar estrategias para optimizar el tiempo. Y ahí es que descubrí los podcasts y los audiolibros. Y la realidad es que yo quería seguir formándome, seguir educándome. Encontré libros impresionantes, podcasts espectaculares. Si quieren, en algún momento hacemos una revisión de podcasts que pueden resultar interesantes. Hay podcasts de radiográficos en donde hablan de artículos, pero no era exactamente lo que yo estaba buscando. Yo quería sentir que estaba estudiando mientras manejaba. Así que ese es mi propósito con este podcast, que si estás manejando, que si estás viajando, si estás haciendo algún tipo de actividad física que te permite escucharme, poder leer acá con vos, seguir formándonos, estudiando, haciéndonos mejores profesionales y quizás un poco ambiciosos, pero mejores personas, potenciar nuestras ideas, potenciar nuestra mente con esto que estamos estudiando. Así que si decidís acompañarme, bienvenido, bienvenida. A partir del próximo episodio ya vamos a empezar con todo. Artículos muy importantes, muy interesantes que van a potenciar la calidad de tus informes, la calidad de tu formación. Si sos médico radiólogo, este es tu lugar. Si sos médico de otras especialidades y querés aprender radiología, también bienvenido. Y si sos personal de salud, no médico, sos técnico radiólogo, sos quinesiólogo, sos nutri, pero también te interesa esta área de imágenes, bienvenidos todos. Creemos esta comunidad de aprendizaje. Sigamos creciendo juntos. Los dejo por ahora. Muchas gracias por llegar hasta acá y los veo la próxima.